Y entonces, siempre y así, les en los patitos a uno. Esta es la chula, esta es la chula, esta es la chula, esta es la chula, esta es la chula. Es sinvergüenza. Esta es la chula. Le traduce, usted lo traduzco yo. No, yo ya sé, es suficiente. No, 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 yo digo para la gente que va a ver el video. Que las uñas, de las uñas estaba hablando, y de los pies. Las uñas, la pedicure, dijo, estaba hablando ella de las pedicure. Mirá, los raspones no hablas, hija, porque de raspones es corto. Ella no se quita, ella no se quita con lavarse. Así fue de medias. Para quien no entendió lo que la maruca decía, de que... No, voy a ofender, va. No, dele. Pero como dice el dicho... Como dice el dicho, no me voy a ofender, pero la va, porque va a parecer ofensivo, pero no lo estoy ofendiendo. Como dice el dicho, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Así le dije yo a la Yancy, pero no me quiso acercar. Ah, le dije... En otras palabras, lo que le quiso decir es que... No, pero me puedo ver fea de aquí. Que se vistió bien bonita, pero no en la bola de las patas. Me puedo ver fea de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de todo. Pero, pero... Pero dentro lleva una cosa bien bonita. ¿Y qué? El corazón. Tripas. No bajó, va. No bajó. Vaya,ña Benitoza, este... La chuca de la morugía. La chuca de la chica. Vaya, entonces... No, va a terminar de tan tochistar. Y la lidia, no lidia. Ay, Dios. Ya sé cuánto le va a comprar la niña Lidia. Un voto. No, dice que... ¿Cuánto tiene cada lista? Como... Como 50, quizás, va. Cuatro dólares, ¿quién? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Espera, dos, cuatro, cinco, por dos, cuatro, seis, ocho. ¿Cuánto es cinco por ocho? Esa parte. No me hubiera dado que comprar. Va, 40, dijo la Lidia. Ajá, son 40. Entonces, ella por ser apodada aquel día oficialmente... La bestia le va a comprar 666, dice ella. Explica por qué me dicen la bestia. No, es que... Es que usted sacó los 36 para las votaciones. La votación del... Es que usted... Ah, es que tenemos con todos nosotros a... La bestia. Porque que ella... Ella es la bestia, en realidad. Pero la estaba representando a usted. Porque como usted había ido ese día porque estaba enferma, parece que dice, va. Entonces, como usted sacó 666 el día de voto... Y estaba... Usted sabe que es el 666 según la Biblia, va. El 6 de la bestia. El 6 de la bestia. Entonces, por es que a usted... Digo, a la Lidia, Lidiana ya representante, le pusimos la bestia. Pero como era su representante, entonces... ¿Y yo cuánto llegaba? Vos eras la bestita. Así es, algo menos. Pues sí, mía Wendy. Vaya, yo le voy a hacer una pregunta bien fáciles. Hay personas que tal vez le van a querer apoyarla para que usted sea la ganadora. Porque le va a dar sal cuando vean este video. Y que vean de que usted nunca ha ganado y ha competido 6 veces. Esta es la sexta, ahí se va. Ha competido 5 veces y nunca ha ganado. Porque a mí, sinceramente, me tocó mi... Me tocó mi corazón. Porque dije yo... No te toques bolsa. Como dicen los payasos. Entonces, a mí me dio, de verdad, me dio bastante sal de escucharla. Que nunca ha salido por vencida, pues. Porque eso hay que tener... Hay que tener cara, la verdad. Para estar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo por 6. Y es que es como lo que dice ella, que no le gusta casi participar a las muchachas. Por eso a ella, yo voy a hacer... ¿Se ofrece? No, no. A la misma tontita. Pues sí. Pero la tontita, que es algo poquito, colabora. Sí, lo importante, como dice ella, es colaborar con la iglesia. Porque la mamá suya va a la iglesia. De las, ¿cómo le podemos llamar? Feligreses. Así se llama, ¿eh? Yo de vez en cuando vuelto. También, pero... Pero usted lo hace, me imagino que más que todo, por apoyar a su mamá también. Porque ella sí está en la iglesia metida al 100%, ¿verdad? Sí, mi papi y mis dos hermanos. Ajá, también ellos. Entonces, niña Wendy, yo le iba a preguntar lo siguiente. Si alguien, así como anda vendiendo usted aquí las listas. Alguien le llama por teléfono a usted, la gente que ve los videos y le dice, miren, niña Wendy, yo quiero ayudarla porque la verdad que hasta lloré de ver este video. Y ver la perseverancia, porque como dice el dicho, al que persevera, alcanza. Y como dicen también, como dice la señorita Laura, el que no llora, no mama. No decía, don Juan, yo, el que no mama, no llora. Así la revela, sí. Así la revela, como dice el que no mama y no llora. Entonces, si alguien quiere comunicarse con usted, porque dice que esta lista, si la acaba, puede pedir las que usted quiera en iglesia, ¿verdad? Entonces le hago la pregunta yo. Si alguien quiere comunicarse con usted, ¿cómo pueden comunicarse? Por si alguien le quiere comprar una lista completa, ¿cuarenta dólares vale? Sí, cuarenta. Si alguien quiere ayudarle a usted y ayudar a la iglesia también, comprando una lista y haciendo la ganadora a usted en la sexta, ¿ves? Es que sí, pobrecita, la verdad. Pero bueno, ese es otro tema, la importancia de participar y ayudar, como dice usted. Entonces, si alguien se quiere comunicar con usted, para ayudar, cuidado con la pata de la lora. Si alguien quiere comunicarse con usted para ayudarle a ganar y también participar y colaborar con la iglesia, ¿cómo pueden comunicarse con usted? Por mi número de WhatsApp. ¿De WhatsApp? No, está desde mi vaca. Pues su número de WhatsApp, ¿la pueden contactar entonces a usted? Bueno, entonces regálenos su número de WhatsApp para que se contacten con usted. 70-88-85-68. Repita, gran dormita. La lora. 70-88-85-68. Varejera más despacio. 70-88-85-68. Dígale unas palabras ahí para que la gente se conmueva, de verdad, que nunca ha ganado. El micrófono es suyo, déjale. Pero así, seriamente. No, no sé qué decir. No, pues, o sea, como que anda viniendo la lista, porque como es lo mismo, pues. La gente puede enviarle el dinero y puede enviarle el dinero como señor. Como quien dice, si anda como señorita, compórtese como señorita. Así, con los pies cruzados. Vaya, sí, cabal. Pues sí. Entonces, si alguien le dice, mire, Wendy, a mí me dio lástima, la verdad, que nunca ha ganado. Y se lo merece, pero yo le quiero ayudar comprándole una lista. Entonces, ¿se pueden contactar ustedes a ese número más despacito otra vez? 70-88-85-68. Vaya, entonces usted le va a contestar ahí en el WhatsApp, le puede mandar un mensaje, ¿verdad? Este, usted les contesta y le puede darles tal y cómo hacer para... Y si, tal vez hay uno, como hay bastantes turbios, dijo Samuel. No, dice Don Hueso. Perdón, este, como hay bastantes turbios, si alguno piensa que me puedo agarrar algo, no, porque es colaboración para la iglesia. Ah, vaya, eso, entonces usted, en otras palabras, está comprometiendo que si usted le dice... No, sabe que eran turbios porque ellos me van a enamorar o no. No, yo pensé que iba a decir, si me sale un turbio por ahí diciéndome, yo te compro todo, 500 dólares. Así, porque hay gente que tiene dinero. Y cuando llegue van a ser... Y como haya... No, esto es desinteresadamente, va, desinteresadamente. O sea, la ayuda, la ayuda no sería para ustedes. No es para mí, no que para mi. Sería para la iglesia. Entonces... Y serán una obra de caridad a ser... En sexta vez. Pero, pero, ajá, cabrón. Bueno, entonces, este, si usted, si alguien le manda y le dice, mira, mira, Wendy, así como dijo la lida, un turbio. Si le sale un turbio y le digo, mira, mira, Wendy, vos decís que con 200 o 300 dólares ganás, yo te voy a mandar 500 porque querés que ganés. Ese dinero no es para usted, va a ser para la iglesia. Usted comprometiera a entregar el dinero completamente a la iglesia, ¿verdad? Entonces, en la coronación, ¿ustedes dicen con cuánto ganó o no dicen? Dicen con cuánta cantidad. Bueno, entonces, tal vez el pollo, si no puedo yo, tal vez el pollo puede ir a grabar la coronación. Y vamos a ir a las ruedas, también dijimos, va. Sí, pero yo no me voy a subir. Ah, va a creer. Mira. El gusanito. El gusanito, el trencito, la montaña. La montaña. El barco, vení. Ah, pues ahí la quiero ver. Allá quisiera que fuera el tagadá que viniera. Ah, cabal. ¿Qué pasó? Se mece. Ah, sí, llega hasta arriba. A la voladora. La zumbadora, se llamaba. No, pero es pequeña la que lleve. No, pero no te voy a dejar que es pequeña la que lleve. Ah, ¿y que no la ha comprado, pues? No. Ah, pues, dígale. Dígale que compre y despártelo a usted. Le despaste el café. ¿Cuánto vas a comprar? Dos coras. Sí. Dos coras de voto. La banca. Digo, el banco. Pues sí, niña Wendy, entonces... ¿Por dos coras? Cinco, ¿cuánto vas a comprar? ¿Por dos coras? No, por dos coras. Ah, sí, cincuenta. Yo pegué por una cora. Dígale, ¿te quiero comprar una cora? ¿Cuánto sale? Si quieres comprar una cora de todas las páginas. No, es como si te compren una cora. Mira, ya que me acuerdo yo, fíjate que vos lo estás haciendo con lapicero, va. Sí. Porque cuando en la escuela me acuerdo cuando hacían rifas. ¿Sabes uno de bicho, las trampas que uno hace, va? La borraba. Ajá, lo hacía con lápiz. ¿Todos lo hicieron? ¿Ustedes también lo hicieron? Con lápiz. Con lápiz. Yo creo que eso no se puede llamar robo, porque la verdad que uno se esfuerza también, va, es un trabajito, un trabajito honrado. Porque aguanta una buena soleada uno y todas las cosas por vender esas cosas. Pero la escuela, la escuela de todos modos también era para uno. Bueno, entonces yo salía a vender ahí a la calle de la Colonia, a vender las 5 centavos, no me acuerdo, 10 centavos de Colón valía. Y lo vendía con lápiz y ya después que llegaba a la casa, borraba la mitad y después alía otra vez a vender la mitad. Pues sí, pero... ¿Cuánto le comió? Ah, un dólar, dijiste. Pues sí, pero eso son locuras de bichitos que uno hace. Todos lo hicieron, va. Que levante la mano, Normita lo hizo. Nano lo hizo, Armando lo hizo. Por supuesto, la niña aquella lo ha hecho también, sí, también, dice la Maruca. Sí, dice la Maruca. Vaya que le va... Ah, le va a dar 50 centavos a usted, dice, para colaborar. Vaya, niña Wendy. Yo también le voy a colaborar para que vea que de verdad me dio sal su testimonio. Porque la verdad que me dio sal. Yo le voy a comprar la mitad de la lista. De veras, dice, todavía va a creer. Pero no voy a agarrar mi idea de... No voy a agarrar mi idea de hacerlo con lápiz, oiga. Y eso sí no se puede porque... No, pero oiga, date lápiz. Él le va a quitar. Sí, él le ve que quiere, ¿verdad? No, no, no. Y es que va a lo por cuatro dólares. ¡Hasta la línea! 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 ¡Hasta la línea a llorar! ¡Hasta la línea! ¿Va a llorar vos también? Vaya, ya me dio masada, le voy a comprar la lista entera, vaya, para que vea, vaya, lista entera. Ya ves si Nano, no llores por mi. Y Nano ya compró. ¿Cuánto vas a comprar la lista de la lista? ¿La lista de la lista vas a comprar? Traigan el alcohol que vayamos allá de estar ahí. Se te va a derramar. Mira la Lidia, que es que ya no puede haber llorado. No puede haber llorado, hasta aquí le ponen la lágrima, espérame, ahí la tiene, jaja, vale. Ya vendió, pues si niña Wendy, que respire primero, ya la ha marcado, no porque ya tenia alguna, no tenia ninguna. Aplausos para la Wendy. Aplausos para la Wendy, pues. Es una porra para la Wendy, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Sí se puede, 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 sí se puede. Se está chegando, estás la recta. Sí, no tiene que ser nuestra hermana. Ay, ya llegó Miki, puede. Ya llegó Miki. Alguien se le está diciendo hermano, va sin vergüenza. Pues sí, ni a Wendy Pues sí, ni a Wendy La idea es de que De que se cumpla el dicho que dice El que persevera alcanza Y esperamos que esta vez sea la sexta Y la primera que gane La sexta y Hasta que ella está llorando ya Pero que esta vez de verdad gane Pues sí, como dice usted No es por dinero Pero ya seis veces Ya se veía como que Un poco chornoso, digo yo Porque de que edad más o menos tenía Cuando empezó a participar Hasta la rodilla está llorando Porque está sudando Toda sudada de las patas Como le agarra sudor Es que el raspón está llorando Del raspón está llorando Con gran felicidad Cabal Cabal Para que pueda ganar Baña, bueno, entonces Si alguien de los amigos Que mira el video Quiere colaborar con usted Y hacerla ganar Pues ahí está el número Dígalo otra vez por si Por las dudas 70 88 85 68 Repito 70 70 88 85 68 Bueno, entonces Si alguien quiere comunicarse Por whatsapp ahí O alguna llamada directa Que le quieran hacer Ahí usted va a tomarla Y como le digo La idea La idea es colaborar ¿Verdad? No con usted Sino que la está haciendo Con la iglesia Entonces Si yo no puedo venir Don Pollo Si yo no puedo venir El día que hayan La coronación Puede usted grabar ahí Vamos con todos los poderes El movimiento muy en barra Cabal